La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto terrible que comenzó en 1914 y terminó en 1918. Con nuevas armas como la artillería de gas venenoso y los tanques que se usaron en la guerra por primera vez, de hecho, cerca de 20 millones de personas en todo el mundo murieron durante la Primera Guerra Mundial, que es justo por debajo de un tercio de la población del Reino Unido en la actualidad. La Primera Guerra Mundial a menudo se considera una batalla entre dos grupos, los aliados y las potencias centrales, los aliados eran el Imperio Británico. Francia, Bélgica, Rusia y más tarde la. Los Estados Unidos de América y las potencias centrales incluían a Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía. Así que si la Primera Guerra Mundial fue un conflicto que comenzó en Europa y se libró entre los países europeos poderosos de la época y por qué lo llamamos Guerra Mundial. Las potencias involucradas en la Primera Guerra Mundial habían colonizado o tomado el control de muchos países. A menudo, mediante el uso de la fuerza militar, habían conquistado colonias en todo el mundo, como en India, África y el Sudeste Asiático. Y mantuvo la creencia racista de que los blancos eran superiores a los de la colonias. Sin embargo, con tantos soldados siendo heridos y muertos al principio de la guerra, algunas de las potencias europeas recurrieron a sus colonias en busca de ayuda. Se estima que más de cuatro millones los hombres de color de las colonias eran llamado a unirse a la guerra. Por ejemplo, alrededor de un millón y medio hombres fueron reclutados de la India para luchar para el Imperio Británico, aunque algunas tropas de las colonias de la guerra. En la línea del frente los soldados a menudo peleaban en regimientos segregados debido a su raza significaba que a menudo se colocaban en roles no combativos, como cavar trincheras, suministrar. Las municiones y la limpieza de los campos de batalla fueron sigue siendo muy peligroso y laborioso. Además del esfuerzo bélico en Europa, batallas que involucran a las tropas coloniales también estaban teniendo lugar en sus patrias. Como tal, esta guerra involucró no solo tropas coloniales de todo el mundo. Las batallas tuvieron lugar en los países colonizados fuera de Europa, lo que la convirtió no solo en una guerra europea, sino también en una guerra mundial. Las tropas coloniales desempeñaron un papel importante en la primera guerra mundial y muchos perdieron la vida. Sin embargo, los esfuerzos y el sacrificio de los soldados de color no han sido reconocidos. En esta serie exploraremos estas historias no contadas para obtener una mayor comprensión de la historia de las tropas coloniales durante la primera guerra mundial.